Estamos en el año 9 d.C. El lugar Germania, allín de las fronteras del imperio. Este es el ejército de Publio Quintilio Varo, enviado al norte por Augusto para pacificar a los germanos. Guiada por Arminio, un caudillo local de confianza, la legión regresa al campamento de invierno. Pero la vida en la frontera puede ser traicionera, brutal y breve. Gracias a Arminio, los romanos marchan hacia el peligro. Oculto en el bosque hay un ejército de salvajes guerreros germanos, enardecidos y sedientos de sangre romana. Cuando el peligro se hace patente, Varo se pone al frente de la columna al galope. Tiene que devolver a sus hombres al fuerte antes de que se ponga el sol. Cuando caiga la noche, los germanos podrán matarlos a su antojo. Es una oportunidad para que Varo pruebe de qué madera está hecho, que es un noble romano y un insigne general donde los haya. Si no, será un noble cadáver romano en el ocaso. Y nadie volverá a casa. El campamento está a la vista. Los romanos solo tienen que hacer un último esfuerzo y estarán a salvo. Pero si no hay suficiente superviviente, será un día ciego para Roma y una victoria aplastante para los bárbaros. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estás divirtiendo! ¡Suscríbete! ¡Trabajería! ¡Cohorte urbana! ¡Cohorte! ¡Cohorte! ¡Atero! ¡Volvación dispersa! ¡Volvación en cuña! ¡Atención! ¡Volvación intermejada! ¡Atención! ¡Detrás urbana! ¡Volvación! ¡Pues, apenas entrecámos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga, moveos! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! El general enemigo pone pies en polvorosa. Esa no es manera de comportarse para un líder, y menos en una batalla. ¡Venga, rápido! ¡Lervar! El enemigo muestra lo que vale de verdad. No son soldados, sino conejos asustados que huyen de nosotros. ¡Cogorte urbana! ¡Por la izquierda! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aprisa! ¡Cogorte! ¡Aprisa! ¡Cogorte! ¡Aprisa! ¡Cogorte! ¡Aprisa! ¡Cogorte! ¡Cogorte! ¡Aprisa! ¡Cogorte! 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 Unidades a paso ligero. Unidades a paso ligero. Unidades a prisa, venga. Unidades a paso ligero. Unidades a paso ligero. Unidades a paso ligero. Unidades a paso ligero. ¡Suscríbete! 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 El general enemigo ha caído y ahora sus hombres nos temen. Eso es lo que toca a fondo. . ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte! El enemigo está en desbandada Persíguelo y... Roma exige la victoria a sus generales Y hoy hemos vencido claramente